Nuestro pliego petitorio, la señora presidenta le valió completamente y siguieron sucediendo justamente lo que queríamos evitar, que eran los robos, los atracos, que de verdad sufrimos tan solo de caminar de campus 2 a campus 1, que son como 500 metros. De verdad, solo pedimos seguridad para nosotros, para los colonos de aquí, para una ciudad que ahorita está sufriendo demasiado. Hace unos días un compañero fue apuñalado aquí afuera, está grave. ¿Tú qué conocimiento tienes? ¿Tú has sufrido de algún tipo de estos delitos? Afortunadamente no, y así es como tú le estás diciendo, tenemos un compañero grave en estos momentos, y como él hay varios, tengo amigos que vienen de ranchos, de juventino, de no sé, pelabacas, aledaños y salen a las 9 de la noche y encima de eso todavía viene alguien y les tumba lo que tienen, o a veces realmente no tienen nada y solo por el susto, ya no podemos estar en paz en ninguna parte. ¡A los cruceros! 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 ¡A los cru